¡Suscríbete! ¿Estás sonando? Sí Ya loco buscando el cel ¿Por qué no estás aquí? ¿Estás sonando? Sí Me trazo si no respondo mi cel por ti ¿Estás sonando? Sí Ya loco buscando el cel ¿Por qué no estás aquí? ¿Estás sonando? Sí Sí Me trazo si no respondo mi cel por ti Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!